Van a formar un monstruote gigante, ¿verdad? Sí, a huevo. ¿Por qué esas madres siempre tienden a unirse? Ah, shit. Ah, qué asco. Ah, qué desagradable. Mira nada más. Sean bienvenidos una vez más a TurboFaston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Samuel and Jack en su batalla por el tiempo, en esta onda que nos quedamos, una onda futurista, un lugar bastante raro, como Chueco. Estás en desmadre. Ah, mira, hay que tener que esperar. Y de repente seguimos caminando, seguimos haciendo esta onda y nos encontramos otra vez a este carnal que se llamaba el Demogorgon, no me acuerdo cómo rayos se llamaba. Y otra vez, otra vez creo que no habrá ninguna vez, ninguna batalla definitiva contra este carnal porque seguimos encontrándolos a donde quiera que vayamos. Uy, hijo de su madre, de repente, espérate que tengo que pegarle, tengo que pegarle. Así que yo creo que en el punto en el que lo matemos ya estaremos cerca de terminar el jueguillo porque no manches, de repente se aparece por todos pinches lados. Ya no lo estamos chingando. Ya de repente ya saben que tenemos que pegarle a las bolillas esas. Ay, hijo de... ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vengan acá, pichos. ¡Uy, ya son un chico! ¡Uy, ya son un chico! ¡Vámonos, vámonos! Eso, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno el golpe, muchachos. Y aquí está. Ahí está, este güey. ¡Ah, sí! Ya estaba muriendo el otro, papi. Ya estaba muriendo. ¡Eso! Mira, ya soltó cositas, soltó cositas. Este güey... ¡Uy, güey! Sí, 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 vi tus negras intenciones. Ven aquí, papi. Ven aquí. Ven aquí, muchachito. Tú, que eres, este, fan del chingado Aku, carnal. ¡Vámonos! ¡Uy, joder! ¡Mucha madre! Tranquilos, 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 tranquilos. ¡Uy, güey! Y me moví a penitas, a penitas, muchacho. ¡Ya! Es que esta vez sí nos pusieron pesados estos carnales, ¿eh? ¡Qué bueno! Fíjate que mientras más enemigos nos avientan... Pues, ahí está. Ya se fue. Ya se fue. ¡Hijo de tu madre! Andaba de cochinote y... Este, tratando de desmadrar a los muchachos. Pero aquí estamos. Estamos bien. Estamos bien. Empezamos el capítulo con un poquito de acción. Con un poquito de movimiento, de golpes, de ninjitsu. Todas esas cosas que sabemos, muchachos. Pero ya. Ya estamos. Ah, espera, espera un momento. Espérame un momento. Que esas madriolas se pueden abrir. No sé si desde aquí podamos... ¡Uop, uop! Ah, no. A ver, vamos a ver si puedo. ¡Yes! Ya lo rompí, pero... No, pero no. No significaba nada, muchachos. No significaba nada. Estas también las puedo romper, seguramente. ¡Bum! Y... ¡Bum! ¡Oh, jale, jalea! ¡Wow! ¡Oh, escondían un secreto, secretoso! ¿Dónde salió? ¿Dónde apareció? ¿Dónde está? Quiero ver. Quiero mi recompensa. ¿Dónde, chicas, está mi recompensa? Por favor. ¡Ah! ¡Oh! ¿Y cómo rayos llego de ese lado? ¡Oh! Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Espérame un momento tantito. Regreso. Tengo que subir y bajar. Subir y bajar. Arriba y abajo. Todo chido. Recuérdense que tengo que ir como hacia atrás de donde estoy, a la izquierda. ¿No? Mira, por ejemplo, aquí ya está la... La señorita esta, pero primero hay que abrir qué demonios tenemos por aquí. Esas madres... Ahí te las vamos a usar, muchachos. Vamos a usarlas porque... Siento que están buenas. Siento que es como que lo... ¡Eso, diamantes, demonios! Siento que son muy buenas. ¡Ah, a la baraja! No, entonces sí tengo que ir ahorita, ¿no? Pero ¿cómo llego hasta allá? Me pregunto yo... ¿Cómo rayos? Es imposible, básicamente. A menos... Que ese pinche caminito tenga que ver. De hecho, no puedo saltar al otro lado, así es que... Ok. Ok, okiri-dokiri. A ver, vamos a de este lado. Espérate tantito. ¡Oh, shit! Ya está cerrado. ¡Oh, quiero regresar ahí! ¡Quiero regresar ahí! Estoy tan cerca y tan lejos, muchachos. Tan cerca y tan lejos. Yo quería... Yo quería mis cositas. A ver, ahora es para acá. ¡Ah, shit! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hasta abajo, hasta el fondo, muchachos. No importa cuántas veces caigas al fondo. El chiste es cuántas te levantas, muchachos. ¿Cuántas te levantas? Ahí está, mira. Ya llegué de este lado. No puedo irme hacia donde... Ah, rayos, ¿no? A ver, aquí. Seguramente es a la izquierda. Venga. Yo creo que vamos para allá, ¿no? Ahí está. A ver. Vamos a ver. En una de estas me tengo que caer, supongo. ¡Oh! ¡Oh! No, no se rompen, no se rompen. ¡Ay, cabrón! ¡Ese está enorme! ¡Ay! Espérate, espérate, espérate. ¡Ah, qué puerca, qué puerca! Ya tienen bidurria, ya tienen bidurria. Espérame tantito. ¡Guacha! Deja darle la gran... ¡Ah! ¡Asco! ¡Asco total! ¡Dío! ¡Madre! Oye, están muy poderosas, ¿no? Ah, es que eran dos, se andaban ahí. ¡Ah! Creo que se están repartiendo. ¡Ay! ¡Se están haciendo más, cabrón! ¡Pedate ya, güey! ¡Pedate, espérate, espérate, espérate! ¡Pedate, espérate, espérate! ¡Eso! ¡Esta otro, otro! ¡Uy, güey! ¡Uy, cómo se rebanan como el fruit... ¿Cómo era? ¿Fruit Ninja, algo así? ¡No, no! ¡Yo soy samurai, yo soy samurai! ¡Pinches porquerías! ¡Ah, pídense! Ya les dije algo que les dije mejor. ¡Oh! ¡Me están haciendo un cabrónor, chingo! ¡Un chingo! ¡Un chingo! ¡Ya, ya, hijos de su madre! ¿Me mataron? ¿Me estoy muriendo? ¡Ah, no! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah, ya vi qué está pasando! ¡Ya vi qué está pasando! Entonces las parto a la mitad y esas madres se vuelven a hacer más... ¡Oye, qué pinche! Estuvo terrorífico este pedo. Entraron un chingo de personas... Digo, de personas... De liches. De sanguijuelas asquerosas al mismo tiempo. Si entran en un pánico asqueroso. Oye, esa de ahí está abierta. ¿Ah, no? No, no, siguen igual, siguen igual. Ya ando muy este... ¡Hola! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Tápese ahí! Ya ando muy pinche este paranoico con esto, muchacho. A ver... Ah, sí, sí, regresé, mira. ¿Regresé? No, ya estoy del otro lado. Perfecto. No, no, tengo que ir para acá. Porque yo abrí mi premio. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Están en un premio. Miren, hasta... Tres mil de oro o algo así, ¿no? ¡Ah, perros! Nada más me dieron mil quinientos. Pero bueno, seguramente aquí son mil otra vez. ¿Otro mil? ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! Como los grandes guerreros samurái, esta espada no se oxida y no se dobla. Tiene alto poder de ataque, aunque poca durabilidad. ¡Ah, malditos! Me van a hacer que la rompa, ¿verdad? Hijos de su madre. Bueno, está bien, está bien. Me gustó, me gustó la sorpresita, muchachos. Me gustó. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No, no, espérate, 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 ¡ay, cabrón! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¡Me va, me va, me va, me va, me va, me va! ¡Ahí está! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Malditas sanguijuelas, muchachos! De por sí esas más están bien asquerosas. Y ahora casi me desmadran. Esto si no se rompe. ¡Este te rompes, tú te rompes! ¡Eso! ¡Yes! ¡Yepity, yes! Vamos a atravesar. ¡Oh! ¡Wow! Déjame ver qué hay para acá Solamente atravesábamos el lugar Mira, qué bonitito Pero mira, ya me hubiera ido sin esto ¡Ay! ¡Pinches cocobots! ¡Ay, la madre! Esto es un antro de perdición ¿O qué demonios? ¿Por qué están aquí todos? ¿Por qué están aquí todos reunidos? Díganme, díganme ¿Estamos elevando algo? ¿Estamos elevando algo acaso? ¡Pinches cocobots apestosos! No, no es cierto, no es cierto Están haciendo su trabajo Tampoco están ofendiendo a los pobrecillos Qué chingados me hicieron Simplemente tratarme de asesinar Pero pues, bueno, siendo Samurai Jacks cualquiera, ¿verdad? ¡Ah, el hijo de pichu madre, bueno! ¡Pichu Samurai pedorro! ¡Tú eres un falso ninja! Yo soy un Samurai ninja Yudoka Y también vendo barbacoa los domingos ¡Ay, espéte, espéte! ¡Ya es un chingo! Como que ya se empieza a vislumbrar Como que los niveles más complicados ¡Ah, para ti! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ven aquí, cocobots! ¡Ven aquí, pinche cocobots! Chinga, hace rato que estaba toda la bandita Andaba muy chingoncito, ¿verdad? ¡Ale, perro! ¡A la mitad! ¡A la mitad! Mira, nos pudimos ir sin esto, muchachos No sé qué es esto, pero Ábrelo Vamos a rezar Le aprieto ¿Cuál era mi nip? No me acuerdo, pero ahí está Ya le puchamos ¡Oh, ahí está el Doofersdugger! ¿Pero dónde? O sea, fuerza tenía que pasar aquí, ¿no? Porque se tenía que abrir una de estas puertas Por ejemplo, debe de estar... Aquí está, justamente ¿Dónde está Doofersdugger? ¡Oh, oh! Todas estas son pinches salas de pelea, ¿verdad? Sí, como chingados No, sí Si lo vuelo No, espérate, espérate Esto ya me tiene hasta la madre Déjame ponerme loco Además, tengo varios fueguitos Bueno, al menos dos No, madre, no me digas que... ¡Chingate ese al menos, cabrón! ¡Chingate eso! ¡Perfecto! Con ese teníamos Con ese tenemos Yo feliz, ¿eh? Yo feliz este pinche Fatality Que aplicamos tú Sabrosísimo Porque el ninja es un castroso de primera Pero de primera mano Ven aquí, cabrón Eso No sé si... Ah, si lo destruí Lo destruí perfectamente Les decía que ya se empieza a ver como que esa onda final No, bueno No creo... ¡Ay, hijo de tu madre! Me diste toda la pinche mollera Carajo Voy a olvidar Todo lo que aprendí En estos pinches últimos capítulos Cabrón Si me agarró un poquito en la pendeja Bueno ¿Cuándo no va? ¿Cuándo no? Vamos a ver aquí ¿Se puede abrir? ¿Se puede atravesar? Oh, por Dios Esto es un maldito Laberinto, muchachos Solo espero llegar a un lugar con bien ¡Ah! Ahí tenemos que abrir varios sellos ¡Ahora lo entiendo! Ya vi por qué demonios teníamos que estar ahí ¡Ah! Mirá nada más Miren nada más Hubo unos pinches cocobots Ah, rayos, me falta uno Sí, ya nos habíamos dado cuenta, güey Vámonos, creo que es este No, ey, mira nada más Me encanta que dejen regalitos por todos lados Me voy a llevar esos explosivos, espérame tantito ¡Explosivos! ¿Dónde chingados están? Ay, ya los vi, ya los vi ¡Explosivos! Solamente tengo Espérate, espérate, ¿sí los equipé? Sí, solamente tengo cinco Y aquí se vienen los chingadazos Aquí se vienen los golpes Aquí se viene la sangre Y todas esas cosas bonitas que vienen Con el ninjitsu, con el... Ah, espérate Yes, aquí encontramos ¡Oh, vientos! Porque no quería utilizar esa pinche este ¡Oh, guayusei! Espérame tantito, ahorita regresamos a esa onda Hay que ver primero qué rayos hay aquí adentro Mira nada más Se escucha muy pacífico todo este pedo ¡Oh! Ya vimos que hay fueguito ahí, muchachos Ya vimos que hay fuego Y una puertita Ojalá nos lleve a algún lugar bonito ¡Más vientos, vientos, vientos! Muchachos, ahorita que regresemos ¡Abrame la puerta! No, no se puede Perfecto, perfecto Yo sé por dónde salir No se preocupen Yes, yes Afortunadamente no me morí del golpe Porque ya ven que en unos juegos les encanta matarnos ¡Ay, ay, ay, ay! Buenas, buenas Buen traquedito de este lado ¡Ja, ja, ja! No me vieron, no me vieron ¡Ah, ya me vieron! ¡Oh, hijo de tu madre! Espérate, espérate Ven aquí Tómale Le puse una bombita Le puse una bombita, ¿no? Tú también Eso ¡Ah, es como pa' pendejar! Yo pensé que estábamos hablando de explosiones masivas ¡Aprate! ¡No, no, no! ¡Oh, sí! Todas me las comí ¡Chingada madre! A ver, a ver ustedes A ver ustedes Espérense, espérense Porque son unas castrosas de la chistosa ¡No! Puse que los... ¡Ah! Ahí está Tú también Tú también Tú también Hijo de tu pinche voladora madre ¡Ah! Aguanta, aguanta Es que tú ¡No, no! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Con un demonio! ¡Ya déjame en paz con una chingada! ¡Ya está! ¡Ah, la madre, muchachos! Es que estos güeyes son una pinche porquería Ven aquí, cabrón ¡Ven aquí! Estoy emperrado Estoy enojado Nunca me habían hecho enojar de esta manera ¡Pinches monos! ¡Trabones asquerosos! ¡Se van a morir! ¡Ay, espérate, espérate! El que se va a morir soy yo ¿Dónde están los elementos? ¡Están los derechos del tiempo! ¿No? ¡Consumir, por favor! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga, perro! ¡Espérate, espérate! ¿Tengo con qué? Son las quesadillas Nada, nada ¡Eso! ¡Van acá, papi! ¡No! ¡Pero se está poniendo guardia! Es que a lo mejor todavía no tengo ¡Ándale! Todavía no tengo esa madre para Atacar y poner guardia inmediatamente Oye, qué madriza me pusieron Pero fue intensa Parece que les debía algo Parece que yo estaba ahí De deudor ¡Ah! Espérame tantito Eso, eso Me gusta encontrar estas cosas Vamos de este lado primero Porque de este lado podemos ir ¡Eso! ¡Eso! Te digo que está bonito Encontrar secretillos ahí, muchachos 1500 murlacos Yo creo que ya me alcanza Para unas clasesillas de De espada, ¿no? Creo que eran como Cuarenta y tantos mil ¡Ay, pendejo! ¿No era por acá? ¿Era por acá? ¡Ah! Ya se me estaba olvidando Ahí está Perfecto Venga, desbloquealo Me encanta cómo se queda así como De güey, ¿cómo era? A ver A ver si lo entiendo Tú aprieta botones En una de esas se abre lo que quieras ¿No? Y ve Oye, hace ratito De hecho no pasé a ver a A Duffersmith ¡Chinga! Oye, Duffersmith ¿Es acaso mi La ilusión O algo así? Pero lo vi Como perrito en cuatro patas Estaba sentadito ¡Rayos! La puerta parece estar Muy bien cerrada Pues parece que no puedes ver bien Güey Porque yo la veo abierta Totalmente, papi Creo que esto tenía que hablarlo antes Ahí está, chavo Ahí está, chavito ¡Oh! Ahora no veo tu nave Me hubiera gustado Se ve muy bonita Adiós, muchacho Nos veremos en un rato Deseame suerte, por favor ¡Ay, güey! ¡Oh, oh! Esto no se ve bien Esto no... ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Oh, oh! Extremadamente peligroso Hay armas por todos lados Y alguien está tocando La puerta muy fuerte No, eso no ¡Oh, shit! Lázaro 92 Tiene que estar aquí En alguna parte Dime que es como un carnalito ¿No? ¡Oh, oh! Pues está bien Pero... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Por favor Me van a hacer enfrentarme A ese güey, ¿verdad? ¡Venga! Nos tenemos que meter Pues yo me meto ¡Oh! ¡Shitballs! ¿Dónde estoy? ¡Ah, caray! ¡Acá estoy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí estoy! Vamos de un lado a otro Venga ¡Ay, cabrón! ¡Ja, ja! Esto parece pintura de... De esa De las escaleras raras Muchachos No sé quién la hizo Ni por qué Pero parece eso, ¿no? Ahí vamos En chinga ¡Yupi! Eso agarrando fueguillos A diestra y siniestra ¿Cómo no? ¡Ah, cabrón! Cabrón ¿Y las... ¿Dónde están las escaleras? ¿Por dónde llegué? Esto fue Todo un viaje Muchachos Totalmente un viaje De drogas Y cosas así Así se ve de asqueroso Creo que ahí arriba Vi algo ¡Eh! ¡Ah! ¡No seas mamones! ¡Ah! ¡Está enorme Esa chingadera! ¡Espérame, espérame, espérame! Yo creo que con este Se lo... ¡Oh! ¡Ah! Con una rechingada Pinches escupitajos De miércoles De ceniza Carajo ¡Ah! ¡No sean mamones! ¡A ver, a ver! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Por algo me dieron Estas chingaderas Por algo me dieron Estas madres Entro en pánico Pero... Inmediatamente ¿Este qué es? ¿Este 49? ¿Este 49? ¿Este 49? No, espérate Esa madre por algo Me la dieron ¡Huye! ¡Huye de ahí! ¡Huye! ¡Huye! ¡No, no! ¡No estoy poniendo guardia! ¡Estoy poniendo guardia! ¡Estoy poniendo guardia! ¡Con una chingada! ¡Váis al demonio de todos! ¡Váis al demonio de todos! ¡Ojalá se mueran! ¡Ojalá se mueran todos! ¡Ah! ¡Pero es que cabrón! ¡No puedo hacer ni un pinche golpe! Porque luego, luego Se ponen de pendejos ¡Ahí está! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Ya no tenemos con queso! ¡Ya no tenemos con queso! ¡Ah! ¡La madre! ¡Qué pedo con estas cosas! ¿Y si los agarro pinches balazos? ¡Bam! 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 ¡Venga! ¡Hole hijos de... ¡Ah! ¡Qué larga! ¡Es que eso como caga! ¡Como caga! ¡No puedo! ¡Es que no puedo quitármelos! ¡Porque son castrosísimos! ¡Ve! Estoy poniendo la guardia silla La guardia silla pilla ¡No seas mamón! ¡Es que cabrones! ¡Ya! ¡No, no, no! Esto está cabronsísimo ¡Órale! ¡Órale cabrón! ¡Órale perro! ¡No le entra! ¡No le entra! ¡No le entra ni a madrazos muchachos! Esta ya se murió esta chingadera ¡Esto es tan hombre! ¡Mejor la dejo ahí! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡No te mueras ahí! ¡Deja matar a esta chingadera primero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí quedan más! ¡Quedan más! ¡Más porquerías del asco! ¡Ay, güey! Esa no se mueve, muchachos No hay que hacerle nada Si no nos ofende No hay que hacerle nada, muchachos Por acá arriba vi algo ¡Ahí está! ¡Mira qué bonito! No, no A ver, al parecer Creo que A ver Creo que ¿Quién sabe? Vamos a destruirla entonces ¡Iyoooh! ¿Allá? Toda la pinche chingada Pensé que iba a explotar En 700 partes ¡No manches! No sé Pero estas madres No me convencen, muchachos No me convencen Las chingadas granaditas Yo pensé que eran explosivas Pero Es como de descarga Ahora por eso Simplemente me las voy a llevar Las voy a cargar y ya Porque sí está muy Muy este ¡Ay, cabrón! Es como de esas madres En las ferias Que da vueltas Y te mareas Y no puedes caminar derecho ¿No? Que vas a decir ¡Ay, hija de su madre! Está muy bueno Está muy bueno ¡Oh! Esto se ve como jefazo ¿Eh? No sé ustedes Pero se ve jefazo esto Ahora mira Agarrando cositas Porque Las necesitaremos ¡Ah, mira! Está el pinche de The Samurai ¡Ay, motherfucker! ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Me dice Sensei ¡Ah! Me falta bien poquito 40 mil Mira, me faltan Ah, no seas malo Luego te paso 56 varitos No seas malo ¿Qué te parece? No, este güey No se puede negociar Con él, muchachos No se puede Es malo, ¿eh? Ojalá aquí Haya Haya Dinerito Vertebra Con sus pinches Minas Pedorras A ver Vamos a ver Si encontramos aquí Un varito Variguis Espérame, espérame Que está esta madre Yes Ahora aquí Debe de haber Variguis, ¿no? ¡No! ¡Ya me fui! ¡No! ¡Ya me fui! Yo quería regresar Conta Samurai ¡Ay! ¡Shit! A ver ¿Para cuándo Me lo vuelvo A encontrar, muchachos? Está muy pensativo ¡Oh, shit! ¡Qué asco! Van a formar Un mostrote gigante ¿Verdad? Sí, ah, güey ¿Por qué esas madres Siempre tienden A unirse? ¡Ah, shit! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué desagradable! Mira nada más ¡Ah! ¿Y ahora cómo Me voy a chingar A ese güey? ¡Ah! ¡No! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta el pedo! ¡Aguanta el pedo! ¡Ah! ¡Mazazo del ¡Ay, cabrón! ¡Ah, vientos! Tira dos ¡Ah, tira tres! ¡Cuatro! Este güey va a desmadrar Cuando quiera Este cabrón Me desmadra ¡Oye! ¡Oye! ¡Me va a escupir Ese güey! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué asco! ¿Qué asco me des? ¡Tómala, perro! ¡Tómala, perro! ¡Huye! 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 ¡Ah, shit! No, qué asco! No, no, no No me toques No me toques Aguanta, 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 aguanta ¡Uh! Venga, venga Aquí está el bug Aquí está el bug ¡No! ¡Huye, huye! ¡No! ¡Ah, shit! Vientos, vientos, vientos ¿Sigue bien? ¡Eso! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¡Ay, güey! Se está cayendo Vendo una vez, una vez, una vez Una vez, una vez ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Ah! Yo creo que hay que usar A ver Vamos a ver ¡Vale, cabrón! ¡Ah, no le podía dar! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ah, hijo de tu madre! Lo vencí, lo he vencí ¡No, no, 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 no! ¡No sean asquerosos! ¡No, eso no! Todo menos eso Todo menos eso ¡Qué pincheazo! Si ves que son mis némesis ¿Ves que son? ¡Ay, güey! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! Eso me bajó un chingo Pero chingada Madral y media, muchachos ¡Ay, cabrón! A ver A ver, ya estoy otra vez Joya Estoy joya Estoy joya Yo creo que hay que darle Un buen llegue, ¿no? A ver Vamos a ver ¡Óndale! ¡Ah! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Toma, hijo de tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo desmadré con el poder de Grayskull! ¡Demonios! Esta vez sí me puse bien loco Lázaro Carnicero Estoy seguro que no será La última vez que lo veamos ¿Verdad? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a salir tantito A ver Ahorita regresamos ¡Da, Samurai! ¡Véndeme! Véndeme algo Bueno, deja ver ¿Qué hay de este lado? De este lado no vi Ah, pues nada más Será esa cosa, ¿va? Bueno, está bien La Samurai, por favor ¿Viste cómo me rifé Allá adentro, cabrón? A ver ¡Vientos! Ya tenemos Me voy a quedar sin dinero, muchachos Pero vamos a aprender Nuevas técnicas ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Les late Venga Mejorar espada Para impulsar ataque Venga Mejorar Mejorar Doscientos cuarenta varitos Nivel de arma aumentado Vientos, vientos, vientos Esto suena muy bien Esto suena perfecto Eso suena como si Fuéramos muy, muy, muy recio Muchachos A todo lo que da A ver, vamos a ver si me alcanza No, no me alcanza Necesito mil de esas madres Pero bueno Vencimos a ese carnalito Con un buen chingadazo La verdad teníamos Como con que ¡De una vez! ¡Epa! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Todo muy rojo, ¿no? Como que me afecta Un poquito los ojos Me duelen un poquito ¡Ay, güey! ¡Ah, no! ¡Ah, qué idiota! Agarré esa madre, no ¡Ah, shit! Pero ya, mira No, no No ¡Ah! Güey ¿Me van a madrear otra vez? Yo creo que no Yo creo que no ¿Saben qué? Me tienen hasta la madre Toma Toma, chingadera Ahí están los pinches ninjas Chingate esos cabrones Eso Perfecto Perfecto Desmadrado en segundos ¡Tómala! ¿También a él? ¡Venga! Perfecto ¡Feliz yo, eh! ¡Feliz, chinga! No, ma Es que también Esos güeyes Se ponen bien locos Afortunadamente Guardé Una furia del dragón Muchachos Porque si no Me hubieran desmadrado En este momento Y sin agua, va Me desmadran diamantes Vientos Podemos mejorar Nuestra Nuestras pinches habilidades Con diamantes Eso parece, va ¡Tú! Tus pinches explosivos Pedorros A ver Llegamos ¿Por dónde llegamos? Pues por dónde Seguro se abra ¿Verdad? Vientos Vientos Otra pelea Ah, bueno Está bien Está bien Vamos De una vez Para eso estamos aquí Hoy ¿Vieron esa? Ah, cabrón Una chingada Ah, con una chingada Es que es imposible Es imposible Están muy cabrones Estos güeyes Haggis Haggis Haggiri Haggis Haggiri Haggis Vean 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 No sean cabrones Si ven Si ven que tengo Este poder nuevo No se muevan Desmadra todo lo que puedas Papi Ven Eso La goma La goma Eso Eso Ya tengo más power Ya tengo más power Pero uy Ahora Uy Ahora Uy Ah, shit Se me atravesó la espalda Ese cabrón Uy, güey Eso también se la saben ya O sea, mientras yo avanzo Ellos también O qué chingados Porque esa técnica es Mía Es mía Toda mía La acabo de comprar Ay, cabrón Yo también me la sé Perro asqueroso Vientos, vientos Nos decimos Ándale Espérate, espérate Ya nada más queda ese güey Ah, no es cierto Yo ya andaba Andando por muerto Este carnal Y no es cierto No es cierto Ya le quedaba Un poquito de vida Que se le va a ir aquí Ahorita Ahorita ya se va Este canal Ya se va a su casa Eso Andas de Ah, andas de puerco Aventando cosas Yo tengo un pinche fusil Carnal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, eh? Muy pinche Lanzador de cosas Pues yo traigo una fusca, papi Traigo una fusquirri Ahí estaba Da samurai El cabrón ¿Escuchaste cómo usé Las nuevas técnicas Que me enseñaste, cabrón? Qué buena onda, eh Qué buena onda Ya tengo dinerito Otra vez, muchachos Yo creo que voy a tener Que reparar mis cosas Porque Ah, esta está madreadísima Pero si no Me quedo sin dinero Reparamos esta onda Se rifó ¿Qué? ¿Qué? Estúpido Ah, lo vendí Qué estúpido Lo... Ay, dice vender Qué imbécil Soy Array Array ¿Qué demonios? ¿Qué me está pasando? Muchachos Cheda samurai, güey También pregúntame Oye, ¿estás seguro, cabrón? Es tu mazo favorito De madera Ah, shit No No Esto está horrible Otra vez Segundo round, muchachos Segundo round Contra este carnal Puedo cargarme Mis mazos Espérame tantito Uy, güey No sé si lo vi más grande No, nada más fue mi impresión Nada más fue mi impresión Porque sí me dio mucho Pinche pánico Yo creo que me llevo Este ¿Ya está asignado? Vamos a asignarlo Equipar Acá de este lado Ahí está, perfecto Demones Venga, venga Huye, 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 papi Huye Ah, shit, no No Ah, fuck Cabrón Es que pegas Pero con tu humo, güey Shit, shit No, no, no Venga, venga, venga Ya vimos cómo trabaja Este hijo de su madre ¡Huye, huye! Ah Ay, güey Aléjate, aléjate Plomazo Plomazo Por si las moscas Venga, venga Echa tus porquerías Echa tus porquerías Eso Venga, perfecto Oye, huye Oye, huye, 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 huye Plomazo Espérame tantito Va a echar tus porquerías Oh, shit No puede ser No puede ser Se atoró ese cabrón ¿Vieron? Oh, no, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta Oye, se está poniendo bien asquerosa esta onda Ya me estoy acabando los haggis Me estoy acabando los haggis No quería, no quería Otra agüita, otra agüita Ya estamos dos, dos, parejo Mmm, déjame cambiar mis armas a distancia Pues supongo que estas madres han de servir, ¿no? Por algo las ponen Ahí está uno Ah, pero hazlo bien, chingao ¿Acaso eres imbécil? No, 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 no Ah, ya deja de aventar esas madres, hijo Y es que... Oh, seas mamón No seas mamón Todo mata lo que sea Vamos a darle aquí No, 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 no Esto va a estar asqueroso Esto va a estar muy horrible Esto va a estar feo Así es que mejor ¡Otra vez! ¡Ah! Desmadre total Es que ese es, muchachos Ese es Ah, me has golpeado Me has madreado ¿Se volvió a ir? O esta vez sí lo vencimos Aplástalo, aplástalo con tus pinches zapatitos ¡Eso! ¡Eso es todo! Con un... Mira cuánto dejaron La Samurai La Samurai Prepárate, muchachos Porque vamos a gastar Pero aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos Vencimos dos veces a esa porquería Esa asquerosidad Y creo que se viene un tercero, ¿eh? No sé ustedes Pero siento que se ve un tercero por venir Así que si llegaron hasta aquí, muchachos Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo regresaré Regresaré mañanita con otro video Y en unos días Continuamos esta historia Que se está poniendo buenísima La verdad no sé si falta mucho Ojalá falte un ratito más Porque me está gustando Pero ya lo veremos Ya lo veremos, muchachos Ahí dejen su likecillo Dejen su suscripción Vean qué tranza con las redes sociales Yo me voy Yo soy Chad ¡Nos vemos! ¡Bum! Gracias por ver Cuídense mucho Y bye